Las cuatro principales revelaciones que tuvo Santa Margarita María de Alacoque La cuarta revelación principal, la cual estuvo el 16 de junio de 1675, dice ella Estando una vez en presencia del Santísimo Sacramento, recibí de Dios gracias excesivas de su amor Y sintiéndome movida del deseo de corresponderle en algo y rendirle mi amor, me dijo No puedes darme mayor prueba que la de hacer lo que yo tantas veces te he pedido Entonces, descubriendo su divino corazón, me dijo He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres Y en reconocimiento no recibo de la mayor parte más que ingratitud Ya que sus irreverencias y sacrilegios, ya por su frialdad y desprecio con que me tratan en este divino Sacramento del amor Es importante ver cómo hay una íntima unión entre el Sagrado Corazón de Jesús y la Santa Eucaristía Ya me han oído decir que hay tres momentos, tres personas que el Señor les permitió recostar su pecho La primera fue San Juan y fue justamente en la institución de la última cena Por eso, las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque están en sintonía con lo que dice la palabra de Dios También en este contemplar, en este entregar su vida, entregarse en castidad, entregarse en obediencia, entregarse en adoración, en sacrificio El Señor les descubre los tesoros de su corazón Pero al mismo tiempo también va pidiendo hacer algo en este sentido de reparación Lo de las comuniones, como ya decía, le pidió a ella comulgar siempre y cuando aún estuviera enferma, bajo sacrificio Siempre y cuando no contradijera la obediencia Comulgar los primeros viernes de mes Ahora, en esta cuarta revelación le dice Te pido que sea dedicado el primer viernes, después de la octava del Santísimo Sacramento, es decir, después del jueves de Corpus A una fiesta particular para honrar mi corazón Es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús Que la iglesia tiene ya instituida en su liturgia Amemos el corazón divino de Jesús No temamos a entregarnos a Él que es el amor encarnado Y que nos promete tantas gracias, tantos dones, tantas bendiciones Y ese día sobre todo para reparar su honor por medio de un respetuoso ofrecimiento A fin de expiar las injurias que ha recibido durante el tiempo Que ha estado muchas veces expuesto en el Santísimo Sacramento del altar Tantas comuniones sacrílegas, tantas profanaciones de la Santa Eucaristía Donde Él nos ofrece su propio corazón Y también en el momento de la adoración al Santísimo Digamos siempre, bendito sea el Santísimo Sacramento del altar Y bendito sea su Sacratísimo Corazón Que el Señor siga derramando grandes bendiciones sobre los hogares Que el Señor siga acrecentando nuestra devoción a su Sacratísimo Corazón Y unido a Él también, el Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen María Que el Señor les bendiga